Cubriéndose, sumó Edu y fuimos armando gran parte del proceso, siempre gran parte del proceso es la post, pero creo que en esta peli fueron como etapas muy intensas y muy distintas. Primero fue filmar, filmar, filmar y después fue bueno, armar el rompecabezas sin tanta estructura como normalmente pueden tener las películas. Y después, bueno, tuvimos la gran fortuna del año pasado de ganar aquí varios premios entre los que está y que no había mencionado, también Estudio Chirubusco, que fue nuestro coproductor en la película anterior, también en esta, gracias a los premios que ganamos en Guadalajara Construye. También tuvimos el apoyo, esta vez, de FIX, Comunicación, que también nos pasa el tráiler por segunda vez también. Ese, secuencia estratégica, no sé, sobre toda la parte gráfica, que fue parte también del premio de Guadalajara Construye. Entonces, este festival ha sido muy importante para que nuestros proyectos lleguen a buen puerto, ¿no? Gracias a Guadalajara y a la sección Construye en particular, es que hemos podido terminar ambas películas, primero los banistas y ahora está, brumen. ¿Alguna pregunta?